Bueno, fíjense bien, en cuanto a exploraciones clínicas de mama, hemos realizado un total de 6,024 detecciones, las cuales hemos logrado una meta del 70.77%. En las funciones de las mastografías realizadas, hasta el momento hemos realizado un total de 4,758 detecciones. Es importante saber... Permítanme un segundo, voy a abrir aquí en otro lado. O sea, pero no positivas. Sí, no, no, son detecciones... Sí, son detecciones... Aquí están, ya, ahora sí. De nuevo, ¿eh? Ahora sí, ya. Bueno, es importante mencionarles que durante el 2018 tuvimos un total de 478 casos nuevos de cáncer de mama, lo cual nos da una tasa de 26.35 casos por cada 100.000 habitantes, lo cual, bueno, pues precisamente el Estado ocupa el séptimo lugar de casos a nivel nacional. También es importante mencionar que hablando de mortalidad, durante el 2018, de manera desafortunada, tuvimos un total de 284 defunciones, con una tasa de 15.67 muertes por cada 100.000 mujeres mayores de 25 años. Lo cual, bueno, pues nos habla precisamente de que sigue siendo un problema de salud pública muy importante, cuyo costo en todos los niveles sigue siendo fundamental. En función de la cantidad de costo, bueno, pues es una situación que no se puede evaluar, ya que, bueno, son costos tanto directos como costos indirectos, así como costos directos sanitarios directamente relacionados con los costos del hospital, pero también con los costos directos generados hacia...